Hola, les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en asuntos de inmigración y hoy les vengo a hablar de lo último que hay en la frontera de los Estados Unidos. Hace poco el presidente Trump ordenó, como le encanta ordenar, una ley nueva que prohibiera a la persona que llega a la frontera de pedir asilo político si no habían pedido asilo político en otro país en el camino hacia los Estados Unidos y que no hayan sido denegados. O sea, de que si usted no aplicó el asilo en un país antes de llegar a México, si usted atravesó a través de Guatemala, por ejemplo, y usted no tiene un fallo en su contra, usted no puede pedir asilo político en la frontera. Al anunciar esta medida nueva, inmediatamente hubo demandas en contra del presidente. Una de las demandas se presentó en el estado de California y un juez federal falló a favor de los demandantes prohibiendo que el presidente implementara su ley. En otras palabras, podían los que iban a la frontera seguir pidiendo y insistiendo en su asilo político. Hace unos días, lamentablemente, una corte de apelación, corte que escuchó apelación de parte del presidente, limitó, aunque falló también al favor de los demandantes. Limitó el impacto, la cobertura de la prohibición en contra de las personas, o sea, en contra del presidente. Y lo limitó a que solamente los que piden asilo político en la frontera con Arizona o con California son los que van a ser permitidos pedir asilo político. Los que llegan a los estados de Texas y a Nuevo México no van a ser permitidos pedir el asilo político. Esto es algo que se aplica retroactivamente a la fecha del fallo. No se sabe en este momento. Habrá que ver. ¿Va a haber problemas y confusión? Claro que sí, porque la gente se va a ir a la frontera donde se encuentra con los estados de Arizona y California. Esto es algo efectivo inmediatamente. Así que si usted tiene un ser que se encuentra en este momento en México con la idea de que lo ella pide asilo político en la frontera, escuchen bien de nuevo. Corte de apelación en California falla a favor de demandantes prohibiendo al presidente limitar quien puede pedir asilo político en la frontera de los Estados Unidos. Pero esa limitación, esa prohibición solamente se aplica a los que aplican al asilo en los estados de Arizona y California. Para saber más de esto, nos llaman al 305-446-8686, 305-446-8686 o por las redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias.